en este caso a la MAE, y por instrucciones de la MAE se ha procedido a hacer la denuncia respectiva. O sea, no es que el concejal Medrano fue y encontró la denuncia y él destapó este supuesto hecho irregular. Es decir, este audio, esta denuncia, fotografías que el concejal ha utilizado, fueron remitidas el pasado lunes 27 de marzo a la unidad de transparencia, como corresponde. Si la MAE detecta irregularidades, corresponde que remita a la unidad de transparencia, porque sucede que la MAE tampoco es fiscal y policía para ir y detener a algún funcionario, ¿no? Exactamente, Junior. No se ha procedido de esa manera y, honestamente, yo creo que el trabajo que se debería hacer es informar a la población de manera objetiva y clara y no informar las cosas que, de repente, simplemente le convengan por hacer quedar en una gestión que se está viendo de manera muy transparente. Es una aclarativa que se le hace a la opinión pública. Además de esto, es importante aclarar, Junior, que estamos en épocas bajas nosotros en el zoológico, las cuales nosotros no contamos con los ingresos respectivos, ya que este hecho irregular se ha suscitado los primeros días del año, el 1 y el 2 de enero, fines de semana, efectivamente, hubo un buen recaudo, pero se aprovechó los cortes de sistema. Sin embargo, es importante aclarar a la opinión pública de que, a través de la dirección, con recursos propios de nuestro director, se han estado haciendo ciertos mantenimientos, tanto de infraestructura, tanto de acomodados pintados de jatatas y demás cuestiones, que, lamentablemente, pues eso no lo ven, ¿no? Solamente vienen y tergiversan la información para poder hacer quedar mal a la gestión. Ahora, ustedes esperan un pronunciamiento de la unidad de transparencia. ¿Qué dice la normativa? ¿Cuánto tiempo tiene la unidad de transparencia para pronunciarse respecto a este tema y determinar si va a presentar o no va a presentar, por ejemplo, una denuncia ante el Ministerio Público? Porque, finalmente, si está la instancia encargada y llamada por ley a pronunciarse, ¿no? Posterior a la denuncia presentada, la unidad de transparencia cuenta con cinco días hábiles para aceptar o rechazar la denuncia. Entonces, en el entendido de que ya esto es una situación pública, considero de que, de repente, ¿no?, se le da una celeridad respectiva, que son procedimientos que ya lo ve directamente en la unidad de transparencia. ¿Qué pasó con este funcionario que ha sido denunciado ante la unidad de transparencia? Al momento de que se puso en conocimiento a la MAE, una vez agotado todas las instancias en cuanto a la documentación recabada, de manera inmediata, a través de la dirección, se solicitó su cambio y se puso otra persona en un lugar, una persona más capacitada, entonces, de esa manera hemos podido dejar de lado a esta persona. Muchas gracias. Le agradecemos a el jefe de contabilidad del Zoológico Municipal, don Helmis Rodríguez, que ha presentado... Préstamelo al informe, por favor, don Helmis. Este es el informe que ha presentado el Zoológico Municipal, una denuncia que tiene fecha del 27... Solo a mí, por favor, con la imagen del documento. Del 27 de marzo, a las 14 horas con 7 minutos, presentan denuncia y piden, a través de una serie de documentos y audios que han sido intrapuestos por el propio concejal, un cuadro respecto a lo que supuestamente no se había recaudado, una serie de detalles, además de fotografías, por ejemplo, del supuesto hecho irregular. Se pide el lunes 27 la intervención de la Unidad de Transparencia. 48 horas después, el concejal Juan Carlos Medrano aparece como si él haya sido quien descubre este presunto acto y hecho irregular. Ante todo, el concejal tendría que haber manifestado que, por una cuestión de honor a la verdad, digamos, que el concejal ha tenido conocimiento de una denuncia de la dirección del Zoológico y, por lo tanto, ha llegado para indagar más respecto a este tema, porque el concejal hace como si fuera suya la denuncia cuando 48 horas antes de que él se pronuncie, la dirección del Zoológico ya había enviado un informe a la Unidad de Transparencia del municipio de Santa Cruz. Esperemos que este tema se aclare por el bien de todos, teniendo en cuenta que hay una serie de indicios. Se ha despedido ya a este funcionario municipal del Zoológico mientras la investigación se lleva adelante. Gracias, don Helmix, por visitarnos. Vamos a hacer una pausa. No sé si se encuentran ya conectados con nosotros. Está el viceministro de Defensa al Consumidor, don Jorge Silva, con quien vamos a...